Un italiano metió la cabeza en una barbería y preguntó, ¿cuánto tardaría en cortarse el pelo? El barbero miró alrededor de la tienda llena de clientes y dijo, bueno, digamos que unas dos horas, y el tipo se marchó. Unos días más tarde, el mismo tipo asomó la cabeza por la puerta y preguntó, ¿cuánto falta para que pueda cortarme el pelo hoy? Y el barbero miró alrededor de la tienda y dijo, aproximadamente unas tres horas, y el tipo se fue. Pues una semana más tarde, el mismo tipo vuelve a asomar la cabeza por la tienda y pregunta, ¿cuánto tardarán en cortarme el pelo hoy? Esta vez, el barbero miró alrededor de la tienda y dijo, hoy menos aproximadamente una hora y media, y de nuevo el tipo se fue. Entonces el barbero se volvió hacia su amigo y le dijo, oye Tommy, hazme un favor, síguele y mira dónde va, ya que no para de preguntar cuánto tiempo tiene que esperar, pero luego nunca vuelve, es demasiado extraño. Así que Tommy sigue sigilosamente al tipo italiano, y un rato después Tommy volvió a la tienda riéndose histéricamente, y el barbero le preguntó, ¿y entonces a dónde va cuando se va? Tommy levantó la vista, se secó las lágrimas de los ojos y dijo, estaba en tu casa, vemos que estaba con su mujer.